Reconozco que he fallado Disculpame, si le he fallado a tus sentimientos Hoy confieso me arrepiento por no valorar lo esgoso de este amor Disculpame, ante ti pongo mi amor Solo quiero que tu sepas que llenas mi vida y mi corazón Mi amor Ven, yo sano las heridas de tu corazón Quiero conquistar tu alma sin sentir temor Dame una oportunidad que quiero demostrarte Que tengo vida y el amor Para adorarte Disculpame, si le he fallado a tus sentimientos Hoy confieso me arrepiento por no valorar lo esgoso de este amor Disculpame, discúlpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Reconozco que he fallado, te pido perdón, tú eres mi amor Disculpame, discúlpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Solo quiero que tu sepas que llenas mi vida y mi corazón Disculpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Quiero conquistar tu alma sin sentir temor Disculpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Dame una oportunidad que hoy quiero demostrarte Cuanto te amo, quien soy yo Otra vez más De los Reyes Disculpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Disculpame, discúlpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Hoy confieso me arrepiento por no valorar lo hermoso de este amor Disculpame, discúlpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Ven, yo salo las heridas que alimentan tu dolor Disculpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Disculpame, discúlpame, hoy confieso que me arrepiento Disculpame, discúlpame, con no valorar lo hermoso de este amor Disculpame, discúlpame, discúlpame, solo quiero que tú sepas Disculpame, discúlpame, discúlpame, con no valorar lo hermoso de este amor Gracias.